Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estancia y la Sorpresa Hoy estamos con Facu Hola Estamos, bueno, Facu ya salió con la hileradora Y el 140 Allá se ve, ya lo pueden ver a lo lejos No sé si lo alcanzan a ver Atrás de las plantas Está hilerando Vamos a hacer los fardos de noche Así que bueno, vamos al... El case nuevo Hay que trenarlo Pómalo a tener fuerza Sí Bueno, ahora voy para allá Bueno Voy a enganchar Enfardadora Engancho y voy para allá Dale, dale Más de fuerza todo La máquina ya está revisada porque la revisé la otra vez yo Así que... Perfecto Está lista para hacer la funca Ya tiene... Los hilos cargados todo, ¿no? Todo, todo Bueno Entramos Todo el mundo nos mate Tranqui Vamos saliendo para allá Espacio Tranquilito Vamos a salir del campo Bueno gente Ayer Ayer Tuvimos De evento El evento de Adri Con todos los 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 farmeros Che Lauti Manucho J. Gámez Con todo su equipo ¿Qué más estuvo? Facu Estuvo Pablo Hunter All Time Farmer All Time Farmer También el amigo Pablo Estuvieron todos Todos presentes Estuvimos Ahí laburando Así una cosecha Una linda cosecha La hemos pasado Barroche Cosecho y siembra Así que me invito a que pasen a ver el video Ahí está en lo de Adri Vayan a verlo Que próximamente Si viene otro evento más Pero Remasterizado Mejoradísimo Cosas nuevas Yo creo que les van a gustar Mucho Bueno Acá estoy Llegando Facu Ahí te veo Dale Si estoy bien Tranqui Bueno Acá estamos llegando Vamos a bajar la velocidad Estamos entrando el lote ¿Qué? ¿Qué? Vamos a llegar, vamos a poner en marcha, vamos a bajar, enseguida el muerto de torque. Bueno, vamos a salir, va a salir primero nomás. Vamos a ver qué tal, che, estamos haciendo los primeros fardos de heno. Para ver cómo sale, che. Yo creo que van a salir lindos. Yo creo que sí, tienes ahí de maravilla. Después de la lluvia del otro día. Ahí viene el primer, che. Va a ser rando. Ahí vamos. ¿Y la asiento o no la asiento en casa? No, va, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es una maravilla. Me imagino. ¿Cómo va ese tu 40? Está peor la bomba. Ahí, y fuerza así con eso. Bueno, trae acá haciendo unos fardos. ¿Cuánto irás acá? ¿Eh? ¿Cuánto irás acá este cuadrito? No sé, che. ¿Cuánto lo calculás vos? Yo creo que unos 10. ¿Unos 10 vos así? Sí. Ojalá. Yo para mí me voy a sacar un poquito más. ¿Pues sí? Sí, pues para mí sí. Yo le tengo que sacar un poquito más. Hay que tener fe, hay que tener fe. Un poco más. No dejan ni comer, che. Sí. Uy, si tenemos que andar trabajando por unos fardos. Che, qué lindo que suena este cabas. ¿Qué motorazo que tiene? ¿Qué dice la gente? ¿Le gusta o no le gusta? Bueno. Venimos. Maravilla, che. ísimo. 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 Se la junto a estas dos. ¿Eh? ¿Eh? Se la junto a estas dos. Dale, mejor, mejor. Ya seguimos, gente. Haciendo fardos. Viene una maravilla. Está ahora la máquina. Viene espectacular. Ah, otra de las cosas que le quería preguntar acá a la gente. A ver qué me dice. Hemos cambiado una configuración gráfica. ¿Qué les parece esta? ¿Cómo se ve? ¿Se ve lindo? No le gustaba más la de antes. Yo lo siento un poco más lindo, che. Se ve muy lindo ahí va. A mi gusto. Creo que se ve bastante lindo. No sé qué dice la gente, che. ¿Qué opina? Espectacular, che. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ah. Ah, pasamos los diez, che. Once. Uno, unos quince, dieciocho. Pasamos los diez, pasamos los diez. Uh, acá hay un montonazo. Uh, acá hay un montonazo. Papá. Nos sintió ese montonazo. Ah, ¿sí? Sí, je, je. Ese montoncito se sintió, ocho. ¿Ya terminaste, Facu? Sí. Bueno, haz una cosa. Preparate el Farman. Con el frontal. Dale. Pinche. Que... No hay un rato las vamos a venir a cargar. Hay que... Ah, hay que descargar el acoplado del playo. Que teníamos otro fardo ahí cargado. Tendríamos que bajar ahí en el taller. Y... Para venir a cargar acá. Bueno. No, salvo que quiera hacer viaje con el pinche solo. Sin el acoplado. Me parece que va a ser más práctico venir con el aerocadista. Sí. No, con andar rellenando. Yendo y viniendo cada rato. Un castadero de gasoil. Sí, no. No me acuerdo con el play de iriste. Estamos yendo a 9, 9, 8, casi 10 kilómetros, gente. La verdad que este tractor... Es un lujo, gente. Y después, bueno, tenemos el Yaudil, el 8400, pero bueno. Ese es para sembrar, para hacer muchas fuentes. Pero este trastocito va en cosa de lo impresionante lo bien que anda. Una maravilla. Sí. Apa, estos montones así grandes, ¿cómo lo sientes? Seguro. Ya quiero ver el primer montón. Ese es, ese es, recién lo único. Lo siguiente o bien. Vamos para lo último allá. Es la última tirada que queda. Queda una ahí. Y ya terminamos. Acá venimos ya. En el último tironcito. Últimos fardos. La verdad que salió una buena cantidad. Mejor así. ¿Cuántos salieron ya que estaba ahí? Ahora, ahora les contamos. Tengo que descargar la máquina. Tengo que descargar la máquina. Pero ya, ya está. Te digo que no quedó nada. Bueno. Vamos a ver cuánto... ¿Cuántos salieron? Voy a levantar un poco. Que circula ahí el tractor. Hay uno. Vamos para este lado allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Bien. Bueno. Una maravilla, che. Yo pensé que ibas a limen. No sabemos. No, re bien. Re bien. Re bien. Re bien. Bueno, vamos a hacer un trayector. Cerrar la puerta. Aplegar la máquina. Terminó. Aplegarse. De la baliza. Ay, que el camino es corto, che. Pero bueno. Por las dudas. Por las dudas. Siempre todas las precauciones. Bueno, estoy llevando la enfadadora al campo. Bueno. No, 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 no Estoy bajando los fardos acá Buah Llegando Bueno, estamos llegando a la estancia Vamos a dejar el enfardador ahora Che Esta la dejo por acá, Facu Así después Le sacamos el que quedó Dale Vamos hacia ese carro ahora Bueno gente, acá estamos Juntando Con unos fardos Venimos con el Farmal Como pueden ver Esta Facu con el 140 Te dejé en buena parte Porque Con el frontal soy medio medio Así que te lo dejo Vos que somos viejos Tener un poco más experiencia No, que ahora También lo vas a tener que agarrar Voy a irme adelante Sí, para, para Bueno Ahí está, ahí está Me lo dejo enganchado Me lo dejo enganchado Ahí está Un otro 4 Lo dejo enganchado Lo dejo enganchado Lo dejo enganchado Bien Bien Los farditos ¿No? Está hecho con el cargo Eso Sí, está medio flojito Che, lo aguantaré ahí arriba, che Pará, pará, pará Vamos a tener que sacar las lingas Ahí está Marcame encima adelante Más atrás Más atrás, más atrás Más atrás Ahí está Ahí Un poquito más atrás Más atrás Chiquito, ahí 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 está, ahí, ahí Genio Ahí va, anda Ahí vamos a buscar otra Acá está en el fondo ¿Crees que me va para algún lado? No, no Tranqui Vamos a ir pinchando Y los voy llevando para allá Patino un poco, ¿no? Un poquito, che Está medio blandoski Terreno Che, medio que nos queda chico el carrito Parejero 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 A ver si me correo Hay uno ahí, costadito A ver si lo puedo pechar con el mismo fardo Ahí va Ahí lo acomodé Uh, pero me moviste el de arriba Eh, un poquito Después lo acomodamos El de arriba Dale, dale A ver, bajalo un poquito Bueno, vamos a buscar otro Bueno, gente Ya llenamos Un acopladito Ah, ojo Andá despacio Que se sacude mucho ese acopladito Vamos a ir a llevarlo A la estancia Lo vamos a descargar Lo vamos a acomodar ya Y bueno Vamos a venir a buscar más Así ya dejamos todo este Este lote Lo dejamos limpio Para la próxima Bastura Pobre carrito Si Mete un poquito más Pila Eso Ahí le gustó un poquito más Bueno El terreno El terreno era Bueno Estamos yendo en una estancia Vamos a acomodar su fardo Ahora lo dejamos afuera ¿Te parece? Lo dejamos afuera Y después lo acomodamos Con tranquilidad Lo acomodamos adentro Si Lo acomodamos a mano Y listo Bueno Si tenés fuerza en los brazos Viste Mirá Son bastante cojudos Te digo No No sabría Vamos a ver El último levantó Entre los dos Si Uno acá Lado Y listo Pero bien Demasiado bien La producción de De fardo Salió bastante La máquina Re bien Re económica Yo pensé que iba a estar Bastante hilo Que iba a ser re negada No Una maravilla La verdad Sin palabras Nada de que decir Mejor Sí Mejor Mejor Es la marca ¿Eh? ¿Qué decís vos? No sé Y viste Si hablamos de marca Bueno Yo estoy manejando Uno de los mejores Sí Sí No Hablá Lástima Qué base Lástima Bueno ¿A dónde? Lo bajamos ya enfrente Ojo Ojo No vale muy cerrado Tiene el centro El centro de gravedad Tan alto Y Luego tumba ¿Te parece que A ver Me queda ahí en el portón Va a bajar medio Acá en la canilla ¿Te parece que Dale Si Lo podemos bajar por ahí Y después de total Cuando terminamos Lo vamos acomodando Todo adentro Ahí va Bueno gente Estamos Empezando a descargar ¿Cuál va a pinchar El de arriba No Bajá Dos Esos dos ¿Qué te parece? Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer Salí derecho Para atrás Sí Sí Tranca 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 Palanca ¿Vas a dejar uno arriba del otro? Y si puedo Lo dejo uno arriba del otro Si todo sale bien Guarda la canilla Casi Está muy lejos ahí Ahí está Ahí está Ahí está Quitado Bueno Vamos a buscar Otros dos Un caramba A mí en medio Tengo ahí Un Tango de cruzadito Ahí va lindo Eso linda Se voló un poquito Para adelante ¿Eh? ¿Sí eh? Sí Buenito Pero bueno Este no tenemos peso Atrás El mar Así que Demasiado bien Che Con dos pacas Se le re aguanta Un poquito Para adelante Y baja Sí, sí Ahora que estoy Baje, baja Baje Baje, baja Que siente atrás Eso Un espectáculo Un genio Jefecito Che, ¿y esta acá? Una arriba de la otra ¿Se la aguantará? Y se aguantó Dos Tres no creo Dos 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 ¿Lo probamos? ¿Lo probamos con las tres? Probo con las tres ¿Qué hace? Tantialo Si veo que se volea Mucho para adelante Ahora me puedo Que atraer el cáncer Por ahí Si veo que se levanta Mucho No No No, no, no Se levanta mucho atrás ¿Sí? Sí A despacito Se agarra con suerte Se agarra el desgraciado Vamos a bajar un poco Para que no haga tanto Balanceo Van casi en el aire Las detrás Eh, total es cortito El movimiento que vamos a hacer acá El tema es que se me van a apoyar Con las botas Y va a ser un desastre Esto ¿Te ayudo? Eh, marcame de adelante Porque tengo una cruzada ahí Y no veo No veo el otro fardo La de arriba está cruzada Dale, dale ¿Va bien ahí? Es bien, es bien Sí, sí, va bien Ahí está Ahí está, ahí está Subí lo más adelante Subí lo más adelante No, no lo veas en nada Nada, no lo veas en nada No, no lo veas en nada Solo nomás Ahí está Bueno Un espectáculo, che Se las arrancó Bueno, yo me voy yendo para El campo otra vez Vale Ahí sigo Revenge Se comportó, eh Se las aguantó No, se las reaguantó El farmal Un espectáculo Un espectáculo, chiquitito Pero mirá Cojudo Bueno, vamos camache Bueno gente Acá ya llenamos Otro carrito más Así que bueno Ahí vamos a salir Para la Valida de distancia Vamos a descargar eso Ya dejamos Todo este lote Liberado Y vamos a pegar Una acomodada Allá Lo fardo Una buena Buena acomodada Sí señor Bastante llenando el carro 17 18 18 18 18 18 Más hecho Sí, se había contado mal Anteriormente Qué espectáculo No se la aguanta La verdad Una maravilla Sí, sí, sí Ahí Estuve averiguando No sé Qué dice la gente A ver qué me recomienda Estuve averiguando Para sacar Perdón Ahí Los tinglados Eso que tenemos abierto Me cobran Una buena guita Para desarmar Todos esos tinglados Y la idea mía Es poner un galpón Un galpón más grande Cerrado Para que quede todo adentro Todo cerradito Así no queda Tan abierto Así que No sé No sé Qué piensa la gente Espero que me lo dejen En los comentarios Para saber Más o menos Qué Qué puedo llegar a hacer La idea mía Es desarmar Por ejemplo Esos dos tinglados Que ven ahí atrás Ahí adelante Perdón Onde está La plataforma Que bueno Ahora tenemos que pegar Una acomodada Anteriormente venía volando Con Con Facu Con Facu Ojo Ahí está Ahí está Ahí llega Como les decía Esos tinglados Que ven ahí Abierto Mi idea era Desarmarlos Hacerlos Desarmar Y comprar Y comprar un galpón Más grandecito Cerrado Para guardar mejor las cosas Para guardar mejor las cosas Todo bajo techo Ya bien cuidado Claro Ya tenemos todo cerrado Ponemos alarma Porque así está todo medio el interpere Viste Por ahí Qué sé yo Para no andar cortando Claro También que bueno No viene mucha gente Para todo lado Pero Tampoco estamos tan lejos del pueblo Como se piensa Para no tener Problemas Viste Entonces Por ahí las cosas más nuevas Y esas cosas Las vamos dejando bajo techo Todo cerradito Y no corremos Ningún tipo De riesgo Así que Es algo tener en cuenta Espero que me dejen En los comentarios De qué piensa la gente Mientras vamos a seguir bajando Las Las pacas Las pacas Sí Estos cordobeses Que le dicen Pacas Bueno Pacas Como le dice el juego Far Está bien Te guste a vos Far Dos Far Dos ¿ánto te cuesta? ¿Está todo liberado ya? Está todo liberadito Tranqui ¿Por qué? Acá se arma Acá se arma Se nos viene El tractor abajo Bueno Lo vamos a acomodar por acá Vamos acá y después lo vamos Vamos a acomodar Más adelante Un poquito más adelante Opa Te dejo ahí Estupis Estupis Bueno Está perfecto Perfecto Lo que decís Facu Nos conviene Sacar a su tinglado Si Está que me subo La bomba ¿Por cuál te vas? Aparte Viste que tenemos ahí Los carros por ahí Cargados con semillas Fertilizantes Si 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 Que se yo Viste Por lo menos Ya guardado Adentro un galpón Cerradito Es distinto Así que bueno Posiblemente No sé Si La gente Piensa Igual Que yo Ahí Nasty Nasty Perfecto Che Mañana Mañana Vamos a ver si El tema Del contrato Que quedó De De la disqueada Hay que ver El tema Del barro Che ¿Cómo está? Tenía razón Para que te ayudo Ahí Ahí Pues capaz que está Medio Medio fulero El tema del barro Allá para disquear No sé cómo estará Habría que ir Escapada con la chata Después A verlo Así terminamos Terminamos El contrato Y listo No le damos A nadie Trabajo Nada En chifo No No es lindo Trabajar Tampoco No Me gusta Ah ¿Te gusta trabajar? Si ¿Me puede ir entonces? No Genio ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? Cuatro Quedan cuatro Che, no miras Mal la espalda A mí Si no está haciendo nada Y que te la estoy Cargando al hombro Ah, pero cuando la tengamos Que acomodar Y bueno No, pero ponerte la faja Y si no tengo faja Ah, nadie en la casilla Ah, la casilla Está allá en el cost En el lote Le dejamos la casilla Está allá la faja Por eso Y bueno Después de esto Antes de guardarla Vamos a ir a una escapada A ver el tema del terreno Cómo está Y Ya que está Hay que guardarse Trae la faja Dale Baje, baje Últimas dos Las últimas, Doche De acá donde ves mi cabeza Ahí al medio Si señor Estoy preguntando tu cabeza Bueno Un espectáculo Vamos a ir a las últimas dos ¿Te ayudó? Da, da Marcame ahí Así ya la terminamos Y listo Y después nos vamos a ver Cómo está Cómo está Para la disqueada Y Hay que buscar la faja Hay que ir a Hay que ir a Comprar un escogillón También en la tienda Para agarrarle bien Para limpiar bien Los comederos Los animados Bueno ¿Qué decís vos? Si a vos te gusta agarrar la escoba A mí no Bueno, pero Es más Sprite A ver, un poquito más Un poquito más ¿Va adelante? Sí Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Estupis 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 ¿De dónde crees que te deje el...? ¿El qué? ¿El carrito ahí? Sí Y el carrito Dejalo al lado de la toalba ahora Vale Vamos a dejar el farmer Lo voy a dejar por acá Total Ahora nos vamos con la chat Y después tenemos que venir a acomodar Los fardos dentro El galpón Bueno, perfecto La verdad es que me sorprendió el farmer Yo pensé que con las dos packas Y las tres, las tres que agarramos Digo, se va a golear para adelante No Se la aguanto, che También con los contrapesos Que tiene que atras Demasiado Yo pensé que se no iba a dar más Che, hay que pensar también Que vamos a hacer con esta sembradora La Yondir Que al final la guardamos Pero bueno No la estaríamos usando, che Vamos a pensar Si la ponemos en venta No sé qué decís, Facu Parece que Ponela en venta Está medio el cohete Ya está Tenemos la La agrometal La de X Que con esa sembramos De maravilla Aparte no es que tampoco Hacemos tanta siembra de fina Así que No Parece que esta máquina de acá La vamos a poner en venta Así que si alguno la quiere Están si las sorpresas La tiene en la venta ¿Estamos? Bueno, perfecto Bueno gente Ahí Facu se fue No sé si estará llegando No Se fue a ver El lote Que tenemos que disquear Así que guay Estoy llegando Estoy llegando ¿Está llegando? Sí, sí Aquí tengo un camión Bueno, este de los tinglados Que quiero sacar Vamos a ver si lo sacamos El mierda Ahí llegué Está allá ¿Está allá? Sí ¿Y qué pinta? Voy a tocar un poquito Voy a tocar un poquito ¿Cómo quedó lo que disqueamos? ¿Quedó bien? Quedó bien Quedó Ahora que solo te la pasa Nada No Bueno Bueno Te digo Decime Está húmedo ¿Está húmedo? Pero Sí, sí, sí Está húmedo Pero Si le damos Con el John Deere Va a quedar bien Con el John Deere 8400 Uy, ¿cómo este hace Unos cuantos días Que no se pone en marcha? Sí Viste Como para que rompa más El pan Viste Que quede más liso Más roto Sí Más lindo Bueno Bueno Vamos a poner en marcha Yo sabía ¿Qué pasó? No estás No renegas Ahí hace unos días Que no nos ponen en marcha Uy Igual al final Las encontraste El juego De ¿De cable? ¿De cable? No Sí No sé quién lo tiene Ahí ¿Cuánto está el...? Ahí va Voy a hacerle un poquito Y caliente Che Esto le faltamos Las movilaciones No sé Hay un olor acá en la cajilla. ¿Sí? Sí. Uy, no sabré lo que dejaron a perder. ¿Qué pasó? Un cacho panceta está podre. Buenas noches. Estoy saliendo para allá. Salí despacito. Sí, sí. Lo dejaste calentado. Sí, un ratito ahí lo estoy acelerando. Ah, mirá que tiré el cambio. Bueno, vamos saliendo para allá. Bueno. Bueno. Vamos de las varillas. No hay cuestiones. Vamos. 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 Vamos a ir para allá. Bueno gente. Ya hemos hecho el enfardo. Lo hemos apilado por lo menos ahí en el galpón. Así que queda acomodado nomás. Vamos yendo para terminar ese contrato. Y nada, bueno. Hay que ver el tema de esto de los tinglados. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría que me lo dejen en los comentarios. En el comentario. Quiero que me digan si les gusta la configuración esta gráfica. Imagen. Si se ve bien o no. Y bueno. Vamos a ver qué pasa con los tinglados. Si hacemos algo no hacemos nada. A mí me gustaría pegar una cambiadita. La verdad que no hace falta un galpón cerrado. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo. Un saludito grande para todos. Chau chau. Hasta luego. Chau chau. Chau chau.